séptimo día en japón y hoy a priori hará buen tiempo así que esperemos que sea así por favor puede haber más de camino al kiyomisutera y seguramente una de las pagodas torre campana más famosas de incluso yo creo que del mundo y de japón obvio así que aquí aquí no es que se vea mucho en su totalidad pero ahí arriba quién hay quién hay ahí y esta es una de las calles más famosas de de kioto que es aquí que se ve justo aquí la pago de la torre campana y claro no es que esté abarrotada de gente pero si quieres que en la foto no haya nadie tienes que esperarte en medio ahora porque todo el mundo no quiere que haya nadie que los hace una cola aquí y la gente se pelea se pega se se pone en medio de otros para joderla como estoy haciendo yo ahora pero esto es la guerra es se salve quien pueda esta es la otra calle que estaba al lado del no sé si este se llama anime suzuki era la otra san y suzuki era hoy yo que sé y de hecho creo que lo enseñé en el otro vídeo que venimos aquí aquí estaba para que no me caiga en la escalera aquí estaba el famoso starbucks porque por dentro es como todo de tarima y el típico casa antigua de japón vamos al igual que dije con el dotonbori en osaka que era el sitio que más ganas tenía de ir este sitio además justo estas vistas de estas tiendas al final de esta calle era el sitio que van a empezar a venir a kioto junto a obviamente aquí atrás que está la entrada de del kiyomisudera que ahora ahora lo veremos mejor y ya que estoy aquí os enseño la entrada del templo aquí sólo hay cinco escaleras vale aún no es el acabó aquí no hay muchas escaleras de hecho y aquí detrás hay los dos perros guardianes que dan la bienvenida al templo que recordar que no qué templo santuario no si esto es un tori de hecho esto es un templo pero yo tengo un lío ya la curiosidad del templo kiyomisudera es que es todo está hecho de madera y si veis ahí también los los cimientos no sé si son todos los cimientos o hay alguna parte que es un una base ajo de montaña o algo pero espero que se molestan una foto pero como que está de madera y si lleva aquí ya siglos pues será que están reforzados y son de buena calidad así que antes he caminado por ahí todo bien así que confiamos estas son unas buenas de 50 que ver si tienen un círculo en medio bueno las de 5 también pero estas de 50 que es la que dicen que era buena suerte no 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 ¡Gracias! Esto es lo que me han dado Cuando movías eso Y te daban luego un papel Y tengo aquí la traducción Esto no es de sentido Pone 84 mal Como si fuera un número de mal Y luego esto lo voy a hacer Un momento, más grande No hay nada agradable en sentirse atraído De ninguna manera Las flores se abren y se encuentran con el banshu Valor de floración a finales de otoño Falta de compasión y falta de humanidad Como si fuera de mí Yo pensé que esto Aquí por cierto ves las vistas desde el Kiyomizudera Y pone Falta de compasión y falta de humanidad Mío Vine al zoológico Y lo robé Historia de la incursión del demonio del tesoro La persona que cae en esta fortuna Es realmente afortunada Ahora sí, ¿no? Ah, puede ser Parece que las plantas se están marchitando y marchitando Debes esperar el momento adecuado Con toda tu fe Ah Era bait Orar por luz divina Y creer en canon No habrá alegría ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando? Los enfermos durarán mucho tiempo ¿Qué? Es más Tengo dudas Que la persona que estaba esperando No viene ¿Qué es esto? Estoy en problemas Me falta algo Y no tengo lo que Y no tengo lo que quiero Pero estoy pensando en mudarme Pues no Espera, matrimonio Viajes Etc En primavera Tengo problemas para comprar y vender Medio bueno En otoño En otoño Invierno Cuando el tren Espérate Que esto está más pequeño Estoy flipando Un momento Cuando se trata de la vida y la muerte Los que tienen fe viven Las ocupaciones incluyen la madera La tierra El metal Etc Es bueno tener una conexión Con... Y no lo pone Con nada ¿Qué es esto? Por favor no fijes que fortuna La rama de un árbol Cuando la lleves a casa Esto sí que no lo esperabais Con los zapatitos Ahora vamos a hacer una ceremonia del té Y para hacerla Podríamos escoger Si hacerla con kimono O no Y... Adivinen Adivinen que toco Ahora dentro no sé si podré grabar algo Pero bueno al menos este momento El nuevo drip El nuevo drip ¿no? Así es No sé si podré grabar algo dentro ¿no? Pero bueno A menos el kimono ya me lo habéis visto porque Un día queríamos vestirnos Hacer el grito tal Porque de hecho cuando vas por la calle Además como... Incluso ya no solo chinas o coreanos Que hay mucho turismo asiático Aquí en Japón Como es obvio Seguramente también hay muchas japonesas que se visten así Y cuando vas por la calle piensas que ves a muchas geishas y todo esto Y en realidad son guiris asiáticos Que como van vestidos así ya piensas que sí que son pues geishas o maikos y tal Así que nada Vamos a ver ahora dentro qué hay Y luego os cuento Acabamos de salir de la ceremonia y que al final ha dicho que no se podía grabar así que... He respetado Y... Básicamente lo que hemos hecho Así de bueno Nos ha enseñado a hacer como las poses con las manos que hacíamos Nos poníamos así con las dos manos y hacíamos así de... Las típicas referencias Y luego hemos hecho el té matcha que era la ceremonia del té del té matcha Y hemos smashed Y hemos smashed No es alguien que se mueva Machacar En un bol Luego ponía como agua caliente Mezclabas y luego te lo bebías que probablemente es de las... Cosas más... Tampoco de las cosas más asquerosas Pero el sabor no me gustaba nada Era amargo Y... Vamos que yo y el té verde no nos llamamos bien Pero... Como experiencia pues... Bien Pues aquí al lado del Kiyomizudera Hay una tienda del estudio Ghibli gigante Que yo os prometo que nunca había visto tanta cosa De estudio Ghibli junto Que al final tiene sentido porque... Estamos en Japón, ¿no? Pero... Joder, encima aquí... Los Totoros Que si me compro algo que... A ver, todas las compras que haré serán casi seguro en Tokio Pero... Si algo de estudio Ghibli me compro Esto... Es... Lo más posible porque al final A mí las figuras y esto... Pues no me gustan Pero los peluches, tío, así... Blandito Que además es gigante Porque si ya de por sí mi mano es grande Pues no os cuento Y este la verdad es que no sé si es Shiny ¿O qué? Pero no me acuerdo de nada de... El azulito, pero... Madre mía Porco Rosso... Kiki, 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 Kiki Mirad cuántas cosas de Kiki, tío Esta es ya la última noche en Kioto Y por la tarde hemos ido al barrio de Gion De Gion Que ahora mismo os estaré dejando unos videos que he grabado De unas geishas que al final sí que nos hemos encontrado Porque estos días hemos intentado A ver, encontrar, averiguar si realmente existen o no Se lo han inventado Los Japos para que más gente vaya a Kioto o a Japón Y al final sí que las hemos encontrado Solo que como estáis viendo por aquí Pues... Eh... No... 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 Un video Y se ponen ahí a grabarla y... Entiendo por qué Se escondan, no es que se escondan Pero que vayan rápido Para que no las molesten Y luego... Como... He ido a un book off Que es... Bueno no sé si ya lo dije porque... Yo digo muchas cosas, pero luego ya no sé qué he dicho y qué no. Es básicamente artículos y objetos de segunda mano. Y me he comprado dos cositas que mi intención era comprarlo en Tokio, porque así no había que transportarlo estos días. Pero como lo he encontrado aquí, digo, imagínate que ahí no está o está más caro, digo, me la pela. Y aquí tengo la edición completa, la colección completa de Your Lie in April, Shigatsu Wakimi no Uso, que es de mis series favoritas. Y que, de hecho, pequeño easter egg y foreshadowing y spoiler, como lo queráis llamar, iré a un sitio muy relacionado con Shigatsu Wakimi no Uso, así que si sois fans de la serie, estad atentos porque vais a flipar. Y luego también la serie de Tokio Ghoul Re, que son 16, y me gustaría encontrar en Tokio a ver si hay la de Tokio Ghoul para hacer la colección, ya que me gustaría. Y, bueno, básicamente porque me gusta mucho coleccionar mangas, es lo único que colecciono, así que, pues no está mal. Y ya está, para despedir el vídeo, os traigo conmigo aquí fuera, que dudo que se vea algo, pero bueno, es, juegues, hay aquí, el motor está haciendo ruido del aire acondicionado y me asusta. Ahí está, así se ve, como ahí, está la torre de Kioto, que se ve ahí solo la punta del final, pero bueno, me despido y nos vemos en el próximo vlog en otro sitio de Japón. Así que, ¡Chao!